Música Teniendo cuenta que Concepción, una persona ya avanzada de edad, tenía la costumbre de visitar el Panteón de Madrugada, pero precisamente ese día hacía mucho frío, por lo que decidió resguardarse en la iglesia. Pero ya estando adentro, empezaron a sonar las campanas, haciendo un llamado a misa. No le extrañó porque pensó que era un llamado a misa por el Día de Muertos, una misa especial, pero sin embargo no llegó nadie. Pero detectó que se empezó a llenar la iglesia de sombras, y esa sombra se configura humana, de personas, pero notó algo particular, que todas traían apuntando el dedo como si fuera una velita. Posteriormente, por el impacto no se movió, hasta que se abrieron las puertas de la iglesia y todas las almas salieron. Música Cuentan que en la época de la revolución, Pancho Villa mandó construir algunos túneles dentro de este cerro, y los utilizaban para escapar ágilmente de sus enemigos. También se dice que Pancho Villa escondió algunos de sus tesoros dentro de estos túneles. Música 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 Música